y estamos otra vez, otra semana más aquí en directo en CodriTV que bien estamos por aquí estamos a gustico, me da mucho miedo ese cursor que está dejando encima del EnderStream si pueden bajarlo un poquito, que no se quede ahí gracias muy buenas, como estáis todo el mundo hoy tenemos un directo, la verdad muy interesante porque no solo vamos a explicar que novedades hay en PHP 8.1 sino que vamos a ejecutarlas así es, con la versión de desarrollo de PHP hemos tenido que hacer unas locuras para poder tirar esto en local porque claro, empezamos, punto número 1 PHP 8 salió hace poquito PHP 8.1 va a salir en breves pero en breves, ¿cuándo es Dani? en noviembre estamos probando features que van a salir en noviembre pero que ya han pasado su proceso de RFC, ya han entrado ya sabemos que las vamos a tener ¿y sabes qué más sabemos? ¿qué cosa, Rafa? que no todas están envergadas en Master y hemos tenido que compilar y alguna otra imagen de Docker un poquito rara de un lado compilar una que otra extensión pero hoy vamos a poder probar lo que son las fibras por un lado y los Enums en PHP 2021 por fin han llegado los Enums a PHP ha merecido la pena la compilación ha merecido la pena poder ver el código en ejecución que lo vamos a ver ahora sí, sí, sí está muy divertido y esto creo que es algo que va a cambiar el paradigma punto número uno los Enums hoy en día se podrían hacer ahora vamos a verlo en código todo se podrían hacer pero muy guarritos ahora se pueden hacer bien, de verdad de pura pero el tema de las fibras quizás va a revolucionar el mundo de PHP porque hay todo esto de React PHP y de Swole que lleva un tiempo ya sonando Swole tiene el apoyo de Aliexpress de toda Alibaba Group están haciendo mucho curro y con el tema de las fibras en la sincronía allí quizás no va a hacer falta tener Go por debajo como es hoy en día sí, no sé creo que al final hará más fácil ciertas implementaciones de bajo nivel para hacer cosas más asíncronas no sé luego si en el día a día va a ser tan habitual el tema de estar tocando fibras pero creo que en ese nivel pues bueno va a ofrecer más cosas ¿no? ¿se va a parecer más anode PHP? Puede ser puede ser que tiene un poquito más anode pero bueno vamos pasito por pasito y vamos a empezar por los Enums ¿no? Vale, entonces tenemos un post muy interesante después todo esto lo compartimos por el chat o lo dejamos después en la descripción o en los comentarios no os preocupéis pero básicamente esto es un post muy bien hecho de hace poquito 14 de abril que te explica todas las novedades que hay en PHP 8.1 que va a salir en noviembre recordemos pero como siempre nos anticipamos y lo vemos un poquito antes entonces la primera que vamos a ver es esta de los Enums ¿qué es un Enum, Dani? Pues digamos que es es un o sea esperaba que dijeras un Enum es una enumeración mucho más fácil mucho más fácil pero si no es como una clase o un objeto que solo puede obtener unos valores predefinidos puede salirte de esos aquí por ejemplo estamos viendo el típico ejemplo el clásico ejemplo donde un Enum sería un un buen tipo de datos a utilizar cuando es que tenemos el mítico status pues tenemos un usuario un pedido que el status es pendiente un pedido que el status es activo un pedido que el status es archivado pero no queremos estar todo el rato gestionando con enteros que es lo típico tenemos status 1, 2 y 3 o sea quien del chat por favor chat responded alguno del chat vosotros en vuestra vida habéis picado alguna clase que tiene status 1, 2 y 3 y 1 significa x 2 significa y y 3 significa z entonces con esta forma con los Enums nos lo ahorramos porque le podemos dar semántica a este tipo a este tipo de datos claro esto lo estamos haciendo ahora como con value object digamos ¿no? como constantes claro un Enum al final una vez que tú defines ese estado digamos que implícitamente no puede existir un valor diferente cuando usabas enteros pones un 2, 3 le puedes pasar a algún momento un 4 y con los Enums ganas esto que los casos como se ven ahí los tipos que tú has definido ya no te puedes salir de ahí me recuerda bastante a cuando estamos haciendo código de dominio hacemos value objects a veces también hacemos objetos de dominios de estado y demás y para impedir que nos salgamos de estos valores tenemos que hacer restricciones tirar excepciones y demás yo creo que es interesante en lo que está comentando en el chat los status números negativo menos 201 menos 202 menos 203 total total sí 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 entonces ¿sabes qué podemos hacer ahora? podríamos verlos unas pruebitas con un logo de los Enums en la descripción del vídeo tenéis un enlace a un repositorio de Codly donde ponemos ejemplos de algún otro vídeo de YouTube que hacemos en este caso carpetita de PHP 8.1 vais a ver los ejemplos de código que vamos a ejecutar solo que aquí vamos a hacer también un poquito más de live coding y vamos a daros la explicación entonces si os queréis clonar este repositorio está en la descripción de este vídeo para poder hacerlo todo en paralelo y poder jugar y ver la gracia la única dependencia necesaria es tener Docker aquí no vamos a hacer Instagram de local simplemente con Docker y ya podéis ejecutar todo entonces vamos a ir ¿estás viendo esto? ¿estás viendo esto? ¿estás viendo qué entorno estoy abriendo? esto no es IntelliJ esto no es IntelliJ ¿no es tu editor de confianza? lo sigue siendo pero ¿sabes qué pasa? mira voy a abrir IntelliJ voy a abrir IntelliJ y te voy a enseñar este mismo ejemplo de IntelliJ ¿ves que me está marcando esto en rojito esto en rojito esto en rojito si le doy a reidentar me lo pone todo feo? es que ¿qué pasa? que la versión de PHP 8.1 no sale hasta noviembre por lo tanto los IDs Visual Studio Code nadie más tiene el soporte entonces yo Rafa he tenido que tomar una decisión con el ID ¿sabes qué decisión he tenido que tomar? oye he de coger un ID ¿he de coger un ID? y quitarle el plugin de PHP para que no me llegue a los errores entonces lo puedo hacer en mi ID que quiero de confianza el de pura que es IntelliJ o lo puedo hacer en el otro ID que hay Visual Studio le puedo quitar el plugin de PHP simplemente que me lo colore pero que no me diga que eso está mal y que después me lo diente mal aquí no te duele ¿no? aquí no me duele aquí no me duele borrar el plugin de PHP ¿sabes lo que me duele? lo que me duele es la gente que utiliza la gente de vosotros que utilizáis Visual Studio Code y tenéis puesta la ventana esta cosa fea el Activity Bar esta Activity Bar de Visual Studio Code es muy fea por favor por favor o sea view apariencia y la quitáis y ganáis un poquito más de pantalla esto es Visual Studio Insiders no sé qué me bajo siempre las últimas versiones yo sería así por ahí estaba comentando Nuria que te estás convirtiendo en ella tema en blanco Visual Studio Code en el Visual Studio Code no eso creo que nunca va a llegar a pasar que vaya aquí tema en blanco yo estoy igual que Javi o sea hay que darle la razón a Nuria hay que dársela o sea no siempre no siempre utilizo tema blanco pero ahora si es de día hay mucha luz utilizo tema blanco si es de noche y hay poca luz utilizo tema oscuro y ahora el sistema operativo me lo va cambiando y tal pensaba decir que no siempre hay que darle la razón a Nuria no no por defecto hay que evitar darle la razón a Nuria que después te sube por defecto es eso pero después tiene razón entonces encima hicimos el curso de Light and Dark Theme y la verdad ahí me convenció en ese momento es cuando me convenció pro.codily.tv si queréis ver cómo hacer vuestra web con temas oscuros claros que cambien base a preferencia del sistema pero bueno volvemos estamos aquí más cositas importantes de que pongáis shortcuts que sean cómodos para gestionar todo bueno volvemos a nuestro editor están todos los trolls hablando es la edad me comentan yo sigo tirando millas esto es un enorme PHP también os digo vamos a estar picando Light Coding no hay autocompletado no hay nada seguramente me deje puntos y comas seguramente no alinea algún igual y se me rompa un ojo entonces no os preocupéis que iremos iterando vale entonces aquí tenemos un Enum básico por ejemplo editores de código Visual Studio Code esto es la clave del Enum es un poquito como si fuese un switch case ¿no parece? o sea definimos Enum el tipo que va a tener importante los Enums podemos hacerlos de string como estamos viendo aquí o podemos hacerlos de enteros un entero y el valor que va a tener aquí en lugar de ser un string va a ser un número en este caso estamos usando strings por usar strings aquí lo que vaya mejor el siguiente vaya vaya aquí no hay playa vale entonces por cierto si alguien sabe que hay canciones de vaya vaya aquí no hay playa más uno a esa persona vale entonces así de fácil se define un Enum entonces un Enum como cualquier otra clase porque viene a ser muy similar a una clase en PHP la puedes hacer usar de type hinting ¿no? entonces aquí tenemos una función que nos está devolviendo en verdad un string así podemos poner este tipo de retorno string que le pasamos un editor y hace un random random true o false y te dice oye este editor que tú le estás pasando es bueno o no es un buen editor entonces aquí manualmente después lo estamos probando lo que viene a ser con Visual Studio Code con IntelliJ de Idea y Sublime antes de esto preguntan por el chat si podemos hacer métodos aquí dentro de los Enums pasito a pasito ahora iremos a verlo un poquito de hype cuando has dicho que era un string o un entero entiendo que cualquier otro tipo vale también no string o entero vale Enums aceptan por lo menos hoy en día strings o entero vale entonces estamos aquí ya tenemos este funcita que básicamente es good nos envuelve un string que le pasamos a un editor y random nos dice que si es bueno o es malo entonces aquí hemos preparado un scriptillo muy rapidito docker.sh que depende del ejemplo ejecuta un container o ejecuta otro bla bla no os preocupéis no tienes que abrir este ficherito sino que vamos a nuestra amiga la terminal .barra docker.sh nos sale el ejemplo a elegir aquí el esquema de colores falta pulir un poquito pero bueno se ve bien vamos a darle a ejecutar el primer ejemplo y vamos a ver que pasa ¿no? vamos ahí no puede ser esto es Nuria esto es Nuria que ha alterado altera el espacio-tiempo para que el random diga que Visual Studio Code es bueno que IntelliJ no lo es pero que su blind text sí que lo es lo ejecuto otra vez pero lo ejecuto otra vez no puede ser otra vez no puede ser otra vez vas a ejecutarlo hasta que salga lo que quiero no no tres veces seguidas ya está si sale ahora 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 ¿ves? el determinismo el random de todo el mundo dice que IntelliJ es un buen editor de texto ¿no? tú sois IntelliJ ¿no Dani? yo uso todos es verdad claro 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 venimos de grabar el primer curso de Dani curso de setup en Linux que lo vais a tener mañana en la plataforma y ahí spoiler Dani utiliza tres editores en su día a día entonces pro.codili.tv para saber más de cómo tiene todo el setup en Linux montado Dani pero bueno sigamos entonces estos son los basics que estamos viendo de ahora mismo de los enums ¿vale? no hay magia o sea esto es bastante simple bastante fácil cosas divertidas a saber cosas cuando queremos jugar con los enums como interactuar mira por ejemplo vamos a hacer aquí abajo vamos a jugar un poquito vamos a hacer eco vamos a hacer una nueva instancia de esto cada vez que hacemos esto editor vs code editor recordemos es un enum no es una clase cuando estamos llamando esto no es una constante es un factory method estamos creando una nueva instancia de editor y esto automáticamente me está generando dos dos atributos uno que es el atributo name vamos a ejecutarlo mira comento todo esto lo malo del visual studio code es que no tengo los circuits puestos y voy muy pez mira vamos a escutar esto llamamos a editor visual studio code name que crees que me va a devolver esto pues el nombre que hemos definido arriba al lado visual studio code vale cuántas codeliras te apuestas por esto eh tengo bastantes tengo 700 creo cuántas te apuestas venga 699 por quedarme con una venga las pierdes eh las pierdes porque me dejó un punticoma os lo he dicho que me iba a dejar un punticoma de algún lado intelij esto me lo completaría visual studio code seguramente también pero no está configurado así que vale vuelvo eh el name si si el name no sería eso vale 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 vamos a perder las codelerías has perdido las codelerías porque el name es el atributo de la izquierda total cuando tenemos una instancia de un enum y le llamamos atributo name nos devuelve esta parte de izquierda si queremos la parte de la derecha en lugar de llamarle al atributo name le tenemos que llamar al atributo value entonces si lo ejecutamos ahora vamos a ver el nombre del valor vale mola una cosa que nos no si hemos probado pero molaría saber es si puedes comparar estos tipos es decir te viene por un sitio un enum de esto que hay instalado en otro sitio y ahora quiero saber si coincide uno con otro esto es muy fácil ¿no? si no debería vamos a hacer un bar dump esperaría que existiera esto vamos a hacer un bar dump de si uy ha vuelto ya estamos ha vuelto todo bien todo bien vale pues vamos a hacer un bar dump donde editor recuerdo no hay otro completado porque tengo el plugin desactivado porque phpx8.1 hasta el noviembre no sale y los ides no le han dado soporte pero vamos a preguntarle si visual studio code vale es igual tres iguales vale editor dos puntos visual studio code vamos a ver que dice de esto true vale vamos a preguntarle si editor es igual string al sublime vale visual studio code es igual al sublime false no y si cambiamos de comparación estricta a solo dos iguales ¿crees que va a ser igual? debería o sea en este caso false false pues todo bien poniéndolo con un string si lo comparas con un string vamos a verlo hemos medido hemos medido entonces vamos a verlo quieres compararlo con el valor con el o quieres compararlo con no con el valor primero miramos dale 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 ahí estamos mirando con dos iguales y estamos comparando por el nombre vamos a verlo false con tres iguales también será false ya entonces ya hace falta pero vamos a ver ahora qué pasa si pongo el valor de aquí ¿qué crees que va a pasar con dos iguales? aquí funciona tu última con el ida te la puesta me la pongo aquí a ver si duplico todo o nada todo o nada false no porque si queremos comparar por el valor volvemos a decir value hemos de ponerle aquí el value y de esta forma podemos comparar por el valor del objeto es un poco aquí no sé si es consistente php con los dobles iguales y triples iguales sí que viene a serlo porque si hacemos un vardam directamente mira de Visual Studio Code claro recordemos que esto es una instancia de clase entonces si miramos lo que tiene aquí dentro donde estamos teniendo una clase en un con valor editor de Visual Studio Code tiene sentido ¿no? tiene sentido tiene sentido esos son los basics del enum y aquí vale hasta ahora bien ya sabemos cómo utilizarlos ¿cuándo utilizarlos? Dani? ¿cuándo utilizarlos? esta es la gracia ¿no? del enum es fácil abusar es fácil querer ir a todo y ahora que tenemos enum vamos a utilizar enums pero hay que pensar oye ¿dónde vamos a usar un enum? yo estaba pensando o sea a mí el caso práctico que diría quiero usarlo ¿no? y eso que comentaba un value object que inicialmente no tiene lógica es decir lo típico que vas a crear una entidad nueva y sabes que de algo tienes estados o tienes solo unos valores específicos a nivel de restricciones ¿qué tiramos? ¿por un value object o inicialmente lo que creamos un enum? lo suyo sería el value object más liviano y el enum en el momento que tenemos más de una cosa por ejemplo imaginemos que tenemos un status entonces status 1, 2, 3 no digamos 1, 2, 3 sino activo desactivado y tal hay un enum bien en bien tenemos un campo que es tipo de cosas tipo tenemos codily que si entras dos días seguidos tenemos el bonus de tipo daily bonus que si entras por la mañana tenemos el morning bonus tenemos tipos de bonuses esos tipos de bonuses queremos tenerlos bien vistos entonces a estos creemos un tipo cada uno entonces aquí podemos tener el bonus tipo de bonus tipo de usuarios todas las cosas que pueden ser tipo de algo aquí son buenos sitios para que vaya a haber un enum y pregunta si al final típico value object no solo meten los tipos y las restricciones sino que luego atraen el comportamiento o sea el comportamiento es alrededor de esos tipos como lo como lo enganchamos aquí vamos a verlo venga hemos visto ya los basic denum ya sabemos más o menos como utilizar un enum vamos a ver como se puede poner un poquito más complejo entonces vamos a ver otra feature más que ya vimos en php 8.0 que fue el pattern matching vimos que php incorporó pattern matching y que podemos hacer cositas como estas entonces tenemos un pasito atrás y volvemos tenemos una enumeración editor editor de código donde tenemos aquí visual studio code inteligente idea tenemos el sublime pero después tenemos otro aquí que es el creador entonces este método creador que está haciendo Dani aquí mira hace un match del disk que será en ese momento la instanciación de ese num y va a ir por los casos a ver cuál cuál toca y en ese caso va a devolver en el comache exactamente esto hasta este momento hasta antes de tener los enums lo que solíamos hacer es tener en algún lado un array en plan no sé le pongo value por ahora rápido a mis shortcuts valor donde teníamos un clave valor y decíamos oye que sepas que vs code este es igual a visual studio code y etc 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 y después lo que hacemos es oye dame el valor de aquí si existe si no me das un error ahora con pattern matching podemos hacer este tipo de cosas de directamente oye matcheame que yo que disk tenga uno de estos valores y esto hay una cosita que o sea funciona y esto funciona muy bien vamos a verlo lo ejecuto aquí explore en enum y sabemos que si vamos a ver intelige idea quien lo ha creado sabemos que es jet brains pero que pasa que es lo que falta sabes que estaría guapo que si ahora mi enum tuviera otro caso más posible de enum por ejemplo tenemos aquí atom que está volviendo a vetarlo atom me da de adobe no lo sé pero lo asignamos una cosa guapa de muchos lenguajes que tienen clases y tal es el hecho de que oye estamos haciendo un pattern matching sobre una enumeración la cual tiene n cosas si tú en tu enumeración te olvidas de poner esa cosa doy un error vamos a ver si PHP incluye esta feature venimos aquí lo ejecutamos y no 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 porque no es un decompilado al final no hace chequeos a ver en runtime sí que cuando llega ahí esa línea en ejecución probablemente como lo interpreta ese trozo de código podría podría petar pero han decidido que no también no sé si en producción o sea llegar a producción y que sea en ese momento cuando peta sería un poco un poco allá pero sí pero de todas formas esto pone muy fácil a los chequeos estáticos es decir herramientas de chequeo estáticos ya teniendo esta estructura van a tener fácil para si ven un match de disk darse cuenta de que no existen los disks analizando estáticamente el archivo que no existe el disk para los cuatro cases entonces bueno no lo vamos a hacer en tiempo de compilación pero lo hacemos en chequeo estático perfectísimo pues sí hay herramientas de hecho yo estoy con muy potentes en PHP últimamente la gente de Stripe estaba haciendo un y no me acuerdo el nombre PHPStand era no Pesalm 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 era de Stripe no sé lo que sí que Atom era de Github me lo han dicho por el chat muchas gracias Javi está aquí con la cerveza en mano comenta nosotros aquí estamos con una rica kombucha en mano siempre va bien y como que no si tú estás tomando kombucha ahora Dani que lo sabemos todos y eso Pesalm es una herramienta muy potente de análisis estático que seguramente esta feature si no está incluida ya la pondrán en breves porque esto estamos o sea si aquí metemos Atom seguramente en todos los sitios donde hay un pattern matching de editor querremos hacer el caso de Atom entonces eso estaba muy muy guay si si yo creo que el chequeo estático lo incluirán al menos configurable oye si encuentras esto avísame o falla o lo que sea entonces lo que sí que sabemos es que en PHP podemos crear aquí estos métodos hemos visto los enums son como una clase que puede tener métodos de instancia podemos hacer métodos estáticos aquí todo guay pero sabes que no podemos hacer un enum que por qué no podemos mira te lo hago aquí si quieres imagínate que yo quiero ahora tener aquí un poquito de estado también creo que aquí una propiedad private Dani 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 y aquí en el creator cuando lo llamamos pues queremos decirle oye que sepas que este Dani es un crack entonces esto lo tienes así lanzalos lanzamos esto ahora explore enum o los enums no pueden incluir propiedades no podemos tener estado en un enum aparte del propio de la propiedad de un enum son son invotables en este caso me parece bien creo o sea quiero decir ya tenemos clases quizá para eso y dejemos es que es muy antipatrón en verdad en un enum ponerle ahora todo todo esto claro y una pregunta aquí o sea creator está volviendo un string porque este pattern matching está volviendo string exactamente pero entiendo que esta función podría de poco de lo que quisiéramos es decir si esto asimilaramos a un value object de editores podríamos hacer aquí diferentes funciones sobre tal exactamente exactamente entonces todo esto así no hay mucha 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 más magia en los enums chat cualquier duda que tengáis os enum preguntadla porque ahora vamos a saltar a las fibras y va a ser un cambio y un explotar de cabeza bastante grande pero antes de ir a las fibras mientras podéis preguntar cualquier duda que tengáis nos volvemos a a las novedades nos saltamos la parte de las fibras vamos a ir después y vamos a ver qué más features hasta ahora nos incluye php 8.1 aún está en desarrollo aún pueden añadirse cosas nuevas creo que es a partir de junio julio cuando hacen el freezink y ya es todo mirar que funcione guay pero por ahora estas son las features que van a aparecer nuevas sí hay una página súper muy chula no sé las demás por ahí pero es rfcwatch o algo así y ahí aquí está abierta está guay porque puedes ir viendo de hecho cómo hemos llegado a estas features pues mirando por aquí a ver qué hay de nuevo y ha sido el verenum si fibras que hemos dicho qué está pasando en php está pillando guerrerilla ha habido mucha discusión en el mundo open source sobre si php o sea en un sí pero por las fibras ahora vamos a llegar ha habido mucha discusión si era necesario que hicieran estas cosas o no entonces qué más trae php 8.1 performance de un 5.8% de mejora de la performance así esto es una media siempre no tiene por qué ser así para ti pero es un buen número o sea no va peor sino que va mejor sí de hecho o sea mola en cada release mejor performance y me acuerdo de la época de que salió un poco react php que buscaba un poco esto de buscar la sincronía y no tener que tirar el php abajo en cada petición y demás y una de las últimas charlas año pasado decían que ya a nivel de performance ya se empezaba a notar menos la diferencia la justificación a nivel de performance tampoco ya era de un symphony o lo que sea no se veía tanta diferencia ya porque estaba haciendo un trabajo brutal a nivel de performance se están guardando mucho todo este tema así que eso finísimo después guarraditas porque suelen ser guarraditas las cosas de array o packing y tal aquí lo veis o sea nueva forma de poder agregar los arrays en lugar de hacer un marry merge como se hacía antes es javascript ¿no? es muy javascript todo esto antes lo comentaban por el chat claro han sido lenguajes modernos como typescript y tal que tienen este tipo de fitus en más script la que se lleve hoy en día la que sea 2021 ¿será este año? 2022 falta Nuria ahora para preguntar esto siempre me pierdo porque es el ES6 es más escrito el 5 fue el bueno el 5 fue el bueno aunque Isma es más de más que 4 me ha dicho pero bueno Isma es una persona muy curiosa le gustan curiosidades de más que pasados vale y esa es curiosa hablando de curiosidades seguramente esta se las sabría Isma sí Isma diría oye tú sabías que en PCP ahora podrás tener el tipo de retorno de nunca y tú te preguntas ¿qué se diferencia nunca de void o de null que podrías poner antes? pues que nunca nunca devuelve nada significa que se muere el proceso o sea si llegamos aquí va a haber un éxito a final se va a lanzar una excepción o va a pasar lo que sea pero nunca va a devolverte nada por el medio no sé es curioso o sea a veces siento que siempre se quedan como edge cases cuando sea la gran feature nueva y luego viene alguna cosa más a cerrarla o pasa también creo que con los con el tipado y todo esto con los labels y tal es como que poco a poco se van cerrando cosillas se cierra vuelta el mix que hay en PHP se dejará de utilizar porque podríamos poner cosas concretas ya por fin en todos los casos vale seguimos bajando y aquí ya empezamos a ver cosas ya muy 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 residuales para decir una forma este array es una lista porque en un array puede ser un traversable puede ser una lista puede ser x cosa te devuelve un booleano como dice el nombre bajamos aquí fsync para sincronizar ficheritos local tenemos el fopen fread pues ahora tenemos un fsync tenemos para abajo octal notation bueno yo no he dicho octal yo en mi vida lo he usado si alguien lo ha usado por favor que lo diga pero en mi vida lo he usado voy bajando aquí y abre y esto es importante PHP mi punto de opinión vale mi opinión PHP 8.1 están metiendo en numbs pero también van a meter las fibras que vamos a comentarlo ahora para mí es un cambio muy grande es un cambio muy grande y encima están haciendo con este PHP 8.1 breaking changes para mí esto debería ser más un PHP 9 que un PHP 8.1 ya es que el versionado del PHP en sí las o sea el 8.1 no es una minor siempre tiene cambios suelen ser bastante heavy los cambios y en esta en concreto yo creo que es bastante heavy y podría ser perfectamente una 9 es que podría ser una 9 perfectamente breaking changes si los queréis leer después pasamos los enlaces los podemos en la descripción y tú sabes una función de map directamente a pelo para enviar emails pero esta sí que es buena esta sí que es curiosa esta aquí por ahora no es un breaking change no peta pero sí que han deprecado enviarle en null a cosas que no sean nullable ¿qué pasa? hasta ahora PHP te dejaba pasar en null aunque tú le hubieras dicho que un parámetro iba a ser no nullable ahora va a estar deprecado y en futuro lanzará una excepción en lugar de un warning de deprecado aquí lo dicen en PHP 9 estos serán errores esto sé que mola porque hay muchos bugs que vienen sin querer por pasar un null cuando nunca debería llegar null que si esto lanzara una excepción lo veríamos tenemos una traza y menos bugs que explorar bueno aquí os he comentado del tema del versionado quizá esto es breaking change pero es warning esta sí que es dura si aquí no cambias si esto no la ponen un cambio porque esto aquí te puede romper muchas cosas si no estás bien bien validado y bueno después pequeñitos cambios que los ponen aquí a explorar dicho esto cambiado gordo el que de verdad se viene hemos visto uno de los dos en un vamos a ver el más complejo de entender que son las fibras y cuando hablamos de fibra no hablamos del internet que te llega a casa no hablamos de la fibra ya que se ha hecho esta camiseta sino que hablamos de un tipo de threads que se suele llamar como verdes que no son threads de per se pero es una forma de poder tener de gestionar la concurrencia y tener un poquito de paralelismo aunque sea más mental que real en la implementación claro en el caso de php veremos que el paralelismo en sí no se da tanto se da es más de sobra sincronía y eso al final yo el tema de fibras tampoco estoy muy puesto pero en realidad fue un leyendo sobre motores de videojuegos que ahí se usaba bastante tema para no cargar tanto y los hilos la performance entonces es una forma más similar a las rutinas quizás de Go pero bueno vamos a por ello vamos a por ello hemos hecho una mini demo y vamos a empezar a hacer live coding para ver qué pasa pero antes de nada ha habido una duda de los enums que vamos a hablarla la duda era oye vale tenemos el método de este creditor qué pasa si yo entro aquí y no es que cree una propiedad sino que voy a modificar este this value a mano voy a decir que el value de mi cosa va a ser directamente por ejemplo sublime text vale entonces editor pipim opum papam qué crees que va a pasar Dani pero qué error esperas qué error pues muy bien porque las propiedades de un enum como hemos dicho antes son inmutables por lo tanto no mutan no podemos modificar su estado vale y ahora sí si quieres un poquito de kombucha siempre va bien limpia y purifica estómago y mente vale entonces hasta aquí el tema de enums vamos al tema por favor cinturón de seguridad nos la brocha porque se vienen curvas esto es peligroso vamos ahora sí ¿sabes qué es lo bueno? vuelvo a mi editor de confianza porque si en lugar de ir a los enums nos vamos a ver las fibras ya no es una sintaxis que no conozcas una sintaxis conocida simplemente quien no puede ir a esta clase perdona Rafa no 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 perdona un puntito este mortal don't worry entonces mientras Dani se muere yo voy a estar aquí comentando el tema de las fibras mira te lo abro si quieres también mi soy estudio code parece que a Dani le da alergia interno yo vuelvo y aviso estoy loco vale que es una fibra lo que hemos dicho una forma de gestionar la asincronía y vamos a empezar de lo más simple y vamos a ir aumentándolo vale entonces todo esto que hay aquí lo voy a comentar a ver si ti 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 y vamos a hacerla a manita poco a poco entonces como se usa una fibra vamos a ver primero el uso para ir poquito a poquito entonces lo primero de todo vamos a jugar con un mapa mental vale cuando estamos en el planeta aquí en casa podemos poner una casa pero bueno cuando estamos aquí voy a poner la casa porque estamos en casa vale cuando estamos en casa en el set principal vamos a poner el emoji de la casita cuando pasamos un valor desde el set principal le vamos a poner al final el emoji de la casita y cuando estamos dentro de un thread le vamos a poner de una fibra le vamos a poner el emoji de ADN que es lo que más hay que se parece a una fibra vale entonces primero lo que vamos a hacer vamos a ir línea por línea y vamos a ir ejecutándolo para ver que funciona bien vamos a ejecutar aquí en nuestro docker vamos a ejecutar el de fibra basic y ahora solo debería de pintar arrancando todo arrancando todo y esto lo estamos ejecutando en nuestro hilo principal de ejecución vale entonces ocultamos esto y ahora vamos a llamar a nuestra primera fibra entonces para llamar a nuestra primera fibra primero vamos a crearla copiar y pico el código de aquí aquí le estamos declarando que no llamando importante no hay que confundirse una cosa con la otra entonces aquí la tenemos tri 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 y cerramos no tengo saltado y seguramente haga muchas liadas de por medio es normal entonces una fibra una fibra me llega me puede llegar si o no un valor inicial este valor inicial es el valor que le estamos pasando desde el start cuando llegamos después al start entonces lo que vamos a hacer por ahora simplemente la fibra es vamos a ni pasar el valor inicial vamos a dejarlo sin nada vamos a dejarle sin valor inicial y vamos a meterle otro eco de cuando estamos dentro de la fibra diciendo oye esto es un eco desde dentro de la fibra recordamos fibra vamos a ponerle el emoticono del adn y vamos a decirle hola desde la fibra hola desde la fibra fibra 1 porque quizás hacemos más de una guardamos y ahora lo que estamos haciendo es un eco en nuestro set principal de arrancando todo y después un fiber start y ya está nada más mira voy a quitar esto dani como siempre que crees que va a pasar pues si te soy sincero después de este ataque he tenido que desconectar mi cerebro me lo voy a inventar va a fallar va a fallar va a fallar todo el mundo por favor chat una f por dani para darle fuerzas f no de mal sino de f de fuerzas vale le damos ha ido todo bien vale que ha pasado vamos a verlo hemos primero hecho un eco en el estilo secuencial secuencial de nuestra casita estamos en casa y después hemos ido abajo para hacer un start de como empieza el start arrancado la fibra la fibra se ha ejecutado ya ha llamado al primer eco que teníamos hasta aquí todo bien vale pero que pasa que una fibra tiene estado una fibra se puede pausar y se puede volver a dar a play un poquito como la terminal de codely o sea cuando todo funciona bien un comando todo bien true todo está verdecito todo está en play pero si un comando falla se pone modo pausa pues un poquito con la fibra se puede hacer lo mismo esto es Dodri si queréis Dodri más información en github.com barra codely tv barra Dodri y cada vez que se va a terminar me sale un mensaje aquí bueno entonces tenemos el primer mensajito a fibra pero lo que vamos a hacer ahora es decirle oye fibra te voy a pausar para pausar una fibra desde dentro de la fibra importante una fibra solo se puede pausar desde dentro de la fibra vamos a hacer fiber de fibra y aquí vamos a ver suspend esto es diferente ¿no? porque con los threads puedes compartir el estado y puedes hacer el estado de los demás con la fibra no la fibra el estado de la fibra si queda la fibra y tu estado de otra fibra no pueden chocarse y aquí eso la ejecución principal digamos el main aunque aquí no puede pararlo desde fuera si no todo va en entonces recordemos que esto es como si se ejecutara en un proceso aparte en paralelo y vamos a ejecutar muchos después vamos a hacer picar un mini caso de cuando esto sería útil entonces vamos a suspender esta fibra con un mensaje porque podemos pasar un argumento de hemos suspendido la fibra ponemos el ADN para saber que viene desde la fibra y hemos pausado la fibra y ya que es un mensajito que pasamos lo dejamos para el final el ADN ¿qué vas a decir Dani? no que es claro suspend y ahora este valor ¿qué pasa con este valor? este valor este valor atentamente nos lo devuelve el método start entonces esto es suspend el primer suspend que vamos a ver el primer mezclando castellano inglés primer suspend es igual a fiber start entonces ahora vamos a hacer aquí un eco desde casita importante ahora estamos desde casita vamos a hacer un eco de mensaje primer suspend dos puntos y aquí vamos a ponerle dólar primer suspend vamos a ajustar esto y a ver si se le hemos pausado la fibra así vamos a darle aquí ya que lo vemos el orden que está pasando primero proceso secuencial eco nuestro hilo principal de ejecución después vamos a llamar la fibra entra la fibra llama este eco aquí dentro se suspende la fibra que no es que se pare es que se pausa y ese suspend nos devuelve el mensaje este mensaje nos lo devuelve a nuestro start y este mensaje después secuencialmente lo printamos entonces desde nuestra casita desde nuestro hilo principal hemos printado este mensaje que ha venido por la fibra mola tiene sentido pero a mi la primera vez me ha chocado un poco la sintaxis de que el suspend le paso y es la devolución del start cuando estás inicializando el start le ha asignado el primer suspend es como este valor será el que me venga cuando se suspenda pero una vez lo pillas tiene sentido es muy curioso aquí recordamos lo que hemos dicho al principio cuando llamamos al start también le podemos pasar aquí un valor inicial aquí podemos poner valor inicial ponemos un mundito para saber que este este dato viene desde la casita que diga viene desde casa desde el principal y esto lo decimos como primer argumento en nuestra función de la fibra entonces aquí decimos un string que es valor inicial y aquí podemos pintarlo hola desde la fibra valor inicial dos puntos valor inicial entonces si ejecutamos esta hora vamos a ver como el valor que ha llegado a la fibra se arranca todo se llama desde el hilo de la fibra al mensaje donde se mete el valor que se ha pasado desde el main thread desde el thread principal y después desde el thread principal desde nuestro hilo ejecución mayor sigo otro rato thread perdón porque fibra thread pero me sale así no sé por qué desde nuestro hilo principal estamos llamando estamos printando mensaje que nos ha devuelto nuestra fibra entonces hasta aquí más o menos es un poquito lioso pero se entiende sí y casi igual antes de seguir yo diría que aquí hay una cosa importante que probablemente en Go tenemos lo que se conoce como las corrutinas pero que es un sinónimo prácticamente por ahí alguna diferencia pero es prácticamente lo mismo y ahí sí que estamos hablando de paralelización es decir me abro varias corrutinas y están ejecutándose en paralelo aquí vemos en realidad que digamos que hemos pasado la ejecución a la fibra es decir no hay una asincronía real sino que estás digamos este método de fibras te va a ayudar como a conseguirlo a la sincronía se puede hacer cositas crees que hagamos dos instancias de la fibra dale vamos a tener una fibra que sea esta o la desde fibra 1 y podemos duplicar este código y tener Fiber 1 y fibra 2 fibra 2 no va a ser un ADN va a ser la bacteria esa que estás tosindo todo el rato esta es la fibra 2 y hemos pausado la fibra puntito ya es lo peor cuando te rasca el cuello todo el rato un puntito ahí vale entonces tenemos fibra 1 y fibra 2 vamos a arrancar primero fibra 1 y después vamos a arrancar fibra 2 vale primer suspend 1 de fibra 1 primer suspend fibra 2 aquí el naming ya no lo está cerrando muy bien esto es fibra 1 esto es fibra 2 y esto es primer suspend 1 valor inicial a 2 valor inicial a 1 ¿qué crees que va a pasar aquí? claro saldrá primero la fibra 1 claro no sé en cuál va a salir vale no porque no tenemos las 2 de suspensión por ahora todo se respeta la secuencialidad pero ahora vamos a ver la magia ahora vamos a ver lo que hemos hecho de suspender pero vamos a reanudar también entonces aquí por ejemplo tenemos cómo se puede reanudar importante una fibra una vez suspendida ella misma no se puede auto reanudar ¿por qué? porque nunca estamos ejecutando esto quien lo reanuda es nuestro hilo principal o otro sitio que esté llamando la fibra entonces para hacerlo así tenemos el método resume entonces venimos aquí y vamos a hacer estar de una estar de otra vamos a venir a nuestra fibra 1 fibra 1 y vamos a decirle oye reanúdate entonces ¿qué va a pasar cuando hagamos resumen de nuestra fibra 1? volvemos al código de la fibra 1 y es que se va a juntar lo que haya debajo de este suspend entonces yo desde aquí voy a decir hola me he reanudado me he reanudado entonces venimos aquí y ahora yo vuelvo a abrir el terminal vuelvo a ejecutar esto pum y mira lo que ha pasado el orden es arrancamos todo fibra número 1 se ejecuta fibra número 2 se ejecuta ¿vale? después reanudamos la fibra número 1 y se acaba todo y vamos a ir al principal otra vez que es lo que hemos hecho y cosas importantes igual que al start le podemos pasar un valor inicial al resumen le podemos pasar un valor del sum valor de resumen que este viene otra vez desde la casita y este valor le está volviendo otra vez como parámetro aquí entonces lo que me devuelve el suspend es el valor de suspend suspend sería de resumen sí pero bueno resumen bien visto cuando dice entonces si esto de aquí lo copio y lo pegamos aquí hola me he reanudado y ponemos el mensajito al ejecutarlo ahora vamos a ver que el valor de resumen lo tenemos aquí todo esto ya está empezando a liar y estamos empezando a dar vueltas 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 esto es la magia de las fibras que tenemos o sea ya el ejemplo que hay aquí es básicamente lo mismo puedes hacer suspender y arrancar suspender arrancar todo el rato las veces que quieras las fibras en BHP llevan menos 6 meses de tiempo por lo tanto aún no hay buenas prácticas no hay malas prácticas seguramente tener mucho suspense secuencialmente no sea muy buena idea entonces esto tener mucho cuidado y seguramente en el día a día en la vida real nunca tengas que picar una fibra si yo es que lo veo mucho o sea si fuera realmente para conseguir paralelismo y demás o sea para el procesamiento en paralelo y tal quizás sí pero yo lo veo más para librerías que utilicen estas fibras para darte luego funcionalidades exactamente y yo que sé yo lo veo sobre todo en cosas de tienes que esperar a la ION tienes varias cosas y tienes que esperar a esa ION pues estas fibras puedes ir acumulando y cuando esté disponible oye pues hazme esta fibra de este procesamiento ¿no? Renúdame esto para hacerme este procesamiento de esto pero bueno en el día a día está guay que exista pero ya iremos viendo también porque sigue conociendo o sea esto seguramente se aplique en ReactPHP por debajo empecé a utilizar esto Swole empecé a utilizar esto y nosotros si algún día picamos algo y ahora leílo con una pregunta muy interesante que ha hecho Javi pues podría ser cosas que queremos ejecutar en diferentes procesos para ir más rápido por ejemplo un consumidor de eventos de dominio ¿vale? imaginemos que nuestra fibra número 1 mira vamos a borrar todo esto vamos a borrar la fibra número 2 adiós fibra número 2 vamos a quitarnos esto vamos a quitarnos esto y vamos a decir que tenemos una fibra 1 que en verdad no va a ser una fibra seca sino que va a ser fibra consume fibra consume eventos naming por mejorar entonces esto es una fibra que tiene una función que recibe un evento de dominio o varios ya veríamos en este caso uno entonces evento de dominio nunca lo he probado en castellano esto es para hacer el ejemplo no lo hagáis en vuestras casas todo en inglés por favor entonces evento de dominio me llega la fibra yo aquí empezaría pues ahora de esa fibra 1 de si realizo el evento de dominio de si realizo el evento de dominio busco el caso de uso etc etc vale el caso de uso lo llamo lo ejecuto y tal entonces que pasa con todo esto todo esto y el testing como se lleva como se lleva cuando todo el código de mi dominio lo tengo embedido dentro de una función aquí raro porque solo puedes testearlo desde fuera solo puedes testearlo cuando llamas a la fibra entera y no puedes hacer un testing rapidito unitario entendiendo unitario como caso de uso de esto aquí dentro si porque aunque te llevaras la función luego hay llamadas al fiber internamente así que entonces podemos hacer cositas por ejemplo podemos seguirnos en twitch.tv barra coderitv o si queremos hacer mejor testing de todo este tipo de cosas pues podemos sacar esto a una clase recordemos que en php en php por ejemplo puedo tener una final class rabbit en que consumer no sé escribir si me ida tenemos una clase rabbit en que consumer la cual tenga un método invoke e invoke es un método mágico de php que me permite que las clases puedan ser funciones entonces tengo este invoke el cual tiene todo esto este es el que recibe el evento de dominio y este es el que se encarga de hacer todas las cosas de dentro del evento de dominio entonces de esta forma me queda el código mucho más ordenadito y lo que podría hacer ahora es en lugar de tenerlo todo encerrado aquí no 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 yo no quiero tener esta lambda aquí de por medio sino yo lo que quiero hacer aquí es un new de rabbit mq consumer que voy a copiar y pegar porque el piso de estudio code no autocompleza que claro en la vida real esto tendría pues todas sus dependencias que si el rabbit mq consumer necesita de los casos de uso necesita del mapping de evento de dominio de query handler event handler event subscriber que necesita x, y, z y esto esta pieza por separado el rabbit mq consumer ya podríamos testear si queremos o cualquiera de las que se inyecta aquí dentro vale y aquí estarías hablando o sea para entenderlo bien sería como típico worker o consumer que lo inicializas y esperas a ese momento a que cuando te viene un evento de alguna forma se le reanudarías esa fibra con ese evento de dominio cosas así exactamente entonces todo esto reiteramos son cositas que están muy muy verdes aún es una primera implementación para poder ejecutar esto hemos tenido que compilar la extensión que esta parte no está incluida en php 8.1 ya sino que hemos tenido que compilar la mano y meterla tenéis el docker para poder jugar si queréis pero está muy verde no uséis ni de lejos esto en producción de hoy en día esto ya llegará en noviembre la gente que vivimos al límite pues actualizaremos ese día la gente que no actualiza que es muy mala gente pues actualizará dentro de dos años así vamos tú eres de no actualizar ¿no? tú eres de LTS no pero php es que si hay muchas si hay muchas mejoras si el cambio es muy grande actualizo si realmente es para pequeñas cositas y tal prefiero quedarme en la LTS que no pelearme con las con las cosillas iniciales pero esto es mira lo que lo comenta Mica muy bien esto es el primer pasito que está haciendo php hoy en día para ir al mundo del paralelo de verdad para poder no necesitar un swall para poder ejecutar todo esto no necesitar un react php sino que directamente con php tenerlo no necesitar un engine como servidor porque tú mismo ya puedes ser tu propio servidor y gestionar todas tus requests muchas cositas pero es pasito a pasito php se está reconvirtiendo vamos a ver cómo acaba ha habido mucho dilema ha habido mucho dilema sobre todo desde la comunidad de Laravel si la gente de php debería poner sus esfuerzos en este tipo de cosas que no son tan nativas de php y no es algo que la gente estuviera pidiendo de hecho sí y de hecho el creador de php Rasmus creo que cuando le preguntaron sobre swall y react php pues al final o sea yo creo que hay sentimientos en contrario desde que a los que cuando se hizo php que era esto de levanto todo en cada petición y se destruyo pues quizá hay personas que no quieren salirse de ese modelo de ese modelo de petición y hay otros que quieren tender más a otros modelos de peticiones a poder hacer en una misma teniendo todo levantado poder hacer varios procesamientos y demás entonces bueno para gusto de los colores para gusto de los lenguajes para gusto de los temas de los id para gusto de los id para gusto de los distros de linux para gusto del sistema operativo para gusto todo va mejorando php cada vez hay más features es bueno o es malo depende si las vas a usar y te van a ir bien es bueno si quisieras que inviertan valor en otro sitio pues haberlo picado tú o haber puesto dinero para ayudar a la gente entonces menos quejarse menos quejarse y más aportar pero bueno lo que sí que no cambia es que no hay multi-threading quiero decir sigue siendo un único creo que lo comentaban por el chat antes sigue siendo un único hilo y lo único que esto bueno te permite como yo creo que sobre todo son bloqueos de I.O. tengo que quedarme esperando tengo varios streams que tengo que ir leyendo y bueno pues cuando esté disponible lo proceso entonces puedes ganar por ahí o tener algo levantado y cuando está disponible voy procesándolo sin tener que levantar cada vez o hacer una ejecución de php nueva ¿sabes que estaría guapo Dani? que estaría guapo estaría guapo te lo pongo de reto vale hay un repo muy guapo que se llama php-ddd-example mira te lo enseño voy a google chrome creo que me suena voy a google chrome y hago php-ddd-example busco esto en google y el primero que me sale es uno de Codely es de una buena gente cuando ves un buen repositorio y daré una estrellita 1700 personas le han dado estrellita a este repositorio hay gente que trabaja en google que le ha dado estrellita hay gente de alibaba que le ha dado estrellita hay gente de paypal que le ha dado estrellita hay gente de netflix que le ha dado estrellita no vas a ser tú la primera persona que no le ha dado estrellita a este repositorio y hay contributos hay gente que ha contribuido hay muchos contributos lo vemos muchos forks mucha gente ha usado esto me consta nos consta en Codely que mucha gente ha utilizado esto como base para hacer una prueba técnica en muchas empresas entonces este proyectito de PHP de example tiene consumidores de eventos de dominio de Rabbit en Q estaría muy guapo actualizarlo probar cómo funciona aquí PHP 8.1 el tema de todo el tema de mira vamos a meter en NUMBS porque hay sitios donde hay NUMBS a mano que también vamos a probar ponerle pues estas fibras para consumir eventos sale en noviembre esto ¿no? sale en noviembre en noviembre pasan dos cosas importantes ¿qué más pasa en noviembre? que mi cumpleaños también así que dos por uno vaya regalo de cumpleaños te vamos a hacer y actualizar el curso de novedades de PHP 8 actualizarlo a 8.1 y poner ejemplitos con esto ya sí o sí de mundo 100% real estaremos pendientes a las RFCs también a ver si salen cosas nuevas chulas mientras no cierren la release y eso pues se viene PR podréis ver el código y podréis ver más cositas también en pro.codely.tv curso de PHP 8 que ya está publicado con las novedades y no sé si la actualizaremos o haremos uno específico con estas cosas porque implementar la parte de Rabbit in Queue puede tener mucha miga y puede quedar muy guapo la verdad porque quitarte ahora mismo estás con Supervisor D de por medio y pegarte Supervisor D y que todo esté desde PHP gestionado puede quedar bonito molaría puede quedar muy malito pero bueno dicho esto recordad mira vamos a ver a buena gente mira te voy a decir que es buena gente y Steven MCT es buena gente J Moreponce es buena gente Aver89 muy buena gente Marco FBB muy buena gente Osrescue buenísima gente Isabel Freitos muy buena gente si le estás dedicando un segundo a cada uno y ahora ya no has dedicado un segundo a seis personas ahora no has el feo a las 1654 restantes mira hay 1657 personas voy a recargar a ver si hay alguna persona buena más bueno también hay delay entre que hablamos y sale entonces yo recargo ahora no hay nadie bueno voy a volver en cinco minutos vamos a ver si hay alguna persona nueva y Steven MCT es la mejor persona que hay hasta ahora la más reciente yo perseguíamos novedades de PHP no ha habido ninguna así más que nos haya llamado la atención las interesantes en UMS vamos a usarlas en nuestro día a día fibras normalmente no las haremos quizás un consumidor de eventos quizás otro tipo de cosas así pero seguramente en nuestro código de dominio no vamos a emplearlas entonces de ahí con cuidado o sea está bien tener nuevas cosas nuevas tecnologías pero no por tener poder utilizarlas hemos de utilizarlas el tema del Never también me ha gustado sí estaba pensando otros casos de uso de tipo colas pero así a priori le iremos dando una vuelta porque seguro que hay cosillas claro después puede haber locuras de thread pools y todo pero todo siempre no se me ocurre el caso que no esté escondido barra la capa de infraestructura claro todo el tema de fibras asíncronía y tal lo escondemos en infraestructura mira Steven que dice que es famoso vamos a volver aquí 1657 voy a recargar vámonos 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 7 personas más vamos a ver quién ha sido aquí aquí vemos mira muy buena gente Luis Pastendev este es que es buena gente porque está interactuando mucho últimamente tenemos aquí a Fosforus M tenemos a Ismael Ismael de Codely Ismael un grande Ismael de Front Ismael el curioso tenemos aquí a Pablo EPL tenemos a Furioso Jack tenemos aquí a Hallebert un crack Hallebert tenemos aquí a André Putmey un crack tenemos aquí Daniel Pro 5 muy buena gente ¿no? está aquí total voy a recargar una vez más Daniel Pro 5 oh oh aquí tenemos tenemos aquí a Darm1609 tenemos a Mateo Agudelo tenemos a Gerardo Gerardo Manuel es que todo muy muy buena gente tenemos hoy en este directo la verdad esperamos que os haya gustado si tenéis los ejemplos están en la descripción de este directo y pondremos también los enlaces que los enlaces de los posts que hemos visto no los hemos puesto los añadiremos para que podáis verlo esperamos que os haya gustado ha estado divertido ¿no? si si que tenemos esta semana que más hacemos que más hacemos esta semana pues hoy hemos grabado contigo el curso que se publica mañana mañana vais a ver el cursito de setup de Linux versión opininada 100% de Dani como se configura como va él en su día a día después el jueves vamos a ver un vídeo público que puede causar un poquito de sensacionalismo si porque porque son opiniones de nuevo son opiniones opinión de Dani no compartida pero sí comprendida de porque Linux es mejor que Linux es mejor que Mac y Windows para programar al menos porque a mí me encaja más bueno después el viernes muy divertido empezamos la semana pasada con una nueva sección un café con Codley o café con Codley no sé si lleva el un o no lleva el un café con Codley este viernes jueves se libera la API de Notion viernes café con Codley va a estar Javi va a estar Isma van a probar la API quizás de Notion vamos a ver qué pasa y por último antes de cerrar voy a hacer una última revisión vamos a pasar el listado vale vale 1667 Gerardo Manuel ha sido la última persona yo recargo vale 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 tenemos aquí a Ignacio Pérez Molina tenemos aquí a Beselga tenemos aquí a Edway Balvin tenemos a Critanix eso fue muy complicado algunos Knicks tenemos a Duban Caballero tenemos a Codin Cruz tenemos a Carlos Pé muy buena gente muchas gracias por estar hoy aquí esto es Codley TV y antes de irnos Dani una preguntita bueno más para el chat preguntita ¿tenemos espejos en nuestras casas? Dani ¿tú tienes un espejo en tu casa? yo no yo voy a empezar a romperlos ya pero lo tienes entonces entonces ¿sabes qué? pues nos vemos nos vemos eres tú quien corta el directo así que yo no voy a cortarlo se ve todo un placer estar aquí muchas gracias gente nos vemos chao chao hostia adiós gracias gracias chau